Bueno, y el inicio de la última legislatura del actual Congreso de la República trae consigo una nueva mesa directiva. El presidente del Senado es ahora el conservador Juan Diego Gómez. Junto a él se posesionó como primera vicepresidente Maritza Martínez, congresista del partido de la U y electa con 26 votos a favor. A Gustavo Bolívar, postulado para ser el segundo vicepresidente, le ganó el voto en blanco. Finalmente, el partido Alianza Verde postuló para ese cargo al senador Iván Náme Vázquez, quien contrario a Bolívar, si tuvo el respaldo de varios sectores de los partidos de gobierno de la presidencia de la Cámara de Representantes, pues se habla que estará a cargo de la congresista del partido Centro Democrático, como les contábamos en la nota anterior, Jennifer Arias, quien fue electa con 130 votos.